Bienvenida señorita Iroma Bienvenida señorita Ameri Bienvenida señorita Iroma Bienvenida señorita Iroma ¿Te gustaría ser mi novia? Belísima papá, belísima Belísima Iroma Todas mueren por mí, sí, sí, sí Y es que se hace mentir, todas mueren por ti Shukurenai Dentro a la fiesta aunque no me han invitado Yo los persuados supongo que lo olvidaron A este lugar le falta mal comportamiento Un poco de sabor en su final de cuentos La perfección está ya sobrevalorada Tu voz elevada, es hora de activarla ¡Gracias! Gracias por ver el video.